Como un fantasma de amor y una guitarra que ya poco suena Fue de ciudad en ciudad cantando pues ya sin pena No sé ni dónde empezó ni cuándo vaya a acabar Lo que a veces es un sueño y a veces pesadilla Regalo sonrisas durante el día Pero en la noche con la soledad Me enredo, me ahogo Y yo sin parar Sin parar de llorar, sin parar de pensar En la noche con la soledad Y me enredo, y me ahogo En soledad En soledad, carreteras de viento En caminos de aventura En soledad, carreteras de viento A veces consigo un poco de alegría Pero regresa la melancolía En soledad, y me enredo, y me ahogo En soledad, y me ahogo En soledad, en soledad En soledad, y me ahogo 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 Un ciclo de ardently En soledad, y me ahogo En soledad, y me ahogo En soledad, efe